Conmemoración de la Iglesia Conmemoración de todos los fieles difuntos 2 de noviembre Del Evangelio según San Juan capítulo 14 del 1 al 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Que no tiemble su corazón Crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi padre hay muchas habitaciones Si no fuera así Les habría dicho que voy a prepararles un sitio Cuando vaya y les prepare ese sitio Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté estén también ustedes A donde yo voy ya saben el camino Tomás le dice Señor no sabemos a donde vas ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le responde yo soy el camino La verdad de la vida Nadie va al padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer recordábamos a todos los santos Hoy recordamos a todos nuestros seres difuntos Pero con un tono pascual A partir del acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo Por una parte la muerte nos atemoriza Y nos llena de interrogantes Y sentimientos de tristeza Pero ya en el Antiguo Testamento encontramos esperanza El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan Es bueno esperar la salvación del Señor Cuando más nosotros que conocemos la salvación de Dios en Cristo Jesús Nosotros sabemos que el plan de Dios es que al final de todo Cristo Jesús que ya nos ha precedido en el paso de la muerte a la vida Nos transformará a todos El modelo es el mismo Jesús Que también murió pero fue resucitado por el Espíritu de Dios Y pasó a la condición gloriosa A esa existencia estamos también destinados todos nosotros No sabemos cómo será nuestro final Pero estamos convencidos de que al final del camino Seremos invitados a participar de la vida de Aquel a quien creemos Cristo Jesús como dice hoy el Evangelio Que es el camino, la verdad y la vida Y a la vez el juez que nos recibirá más allá de la muerte Él nos dijo, no se turbe su corazón Me voy a prepararles un lugar La Pascua de Cristo ilumina nuestra muerte Este día que recordamos a nuestros difuntos Nos recuerda que somos peregrinos Que vamos caminando hacia el destino Como ciudadanos del cielo Que no tenemos aquí morada permanente Sino que estamos destinados a una vida definitiva y mucho mejor La muerte nos llena de dolor cuando nos toca de cerca Y nos infunde miedo el pensar en ella Nos plantea interrogantes y sigue siendo un misterio También Cristo lloró por la muerte de su amigo Lázaro Y tuvo miedo ante su propia muerte Pero lo que nos distingue a los cristianos de los demás Es que miramos a la muerte con fe Dios la ilumina con el hecho de la muerte y resurrección de Cristo No anulando el misterio Sino dando sentido a su vivencia No sabemos cómo Pero la última palabra no la tiene la muerte Dios nos ha creado para la vida Lo mismo que la cruz de Cristo no fue el final Sino el paso a la nueva existencia gloriosa La palabra de Dios nos ayuda a ver la muerte Desde la perspectiva de la Pascua de Cristo El primogénito de entre los muertos Dice San Pablo Dice San Juan yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque haya muerto vivirá Hagamos memoria pues de la muerte de Cristo Pero a la vez escuchemos el gozoso anuncio de los ángeles Que Jesús se ha resucitado En cada Eucaristía recordamos a los difuntos No solo hoy En la plegaria eucarística nos sentimos unidos A los que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen el sueño de la paz A quienes durmiendo con esperanza de la resurrección Recordamos a todos los difuntos Cuya fe solo Dios conoce Llegó a conocer Pero todos ellos pedimos a Dios Que les conceda la luz y su paz La mejor oración que podemos elevar por los difuntos Es la Eucaristía Por eso en las oraciones de Le decimos a Dios Que se cumpla en los difuntos Su planes de amor y de vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones